Lectura del profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? ¿Te gritaré, violencia, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué me pones ante mí? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Soy su amigo el Padre Cifranco y vamos a disfrutar de este gran regalo de la palabra en este día domingo, donde el Señor nos invita a este servicio de amor, de ser bendición unos a otros y veamos las bendiciones de Dios en la vida de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor le dijo, si tuvieras una fe como un grano de mostaza, habrías dicho a este psicomoro, arráncate y plántate en el mar y os habréis obedecido. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? No dirá más bien, preparadme algo para cenar y ciñete para servirme y luego que yo haya comido y bebido, comerás y verás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaros, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos enseñe a este sentido de la palabra, que le pedimos al Señor fe, que es un don del Espíritu Santo, es el servicio de amor, de entrega, para que veamos grandes bendiciones. Qué hermoso es cuando el Señor nos permite ver tantas bendiciones, que nuestra oración se vuelve gratitud, agradecimiento por todas las maravillas que se manifiestan a la monedad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Que nos haces comprender estos regalos de amor, de misericordia, que nos enseñas a vivir nuestra fe. Qué importante es preparar nuestro corazón, entender esos designios de amor, que nos enseñas a ver grandes bendiciones, para contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en este texto dos cosas bien interesantes. Una que se dará desde el verso 5 hasta el 6. Donde los apóstoles le dirán al Señor, aumentanos la fe. La fe que es un don del Espíritu Santo, que debemos pedir todos los días. Hebreos 11, uno dirá que la fe es tener la seguridad de lo que se espera, certeza de lo que aún no se ve. Romano 10, 17, nos dirá que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es una virtud teologal, que veremos a través de los escritos de San Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 y siguientes. Qué importante es clamar al Señor esa fe, que nos enseña a tener esa palabra de vida. Y por eso el Señor le dirá, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrías dicho a ese psicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Claro que la fe es responsabilidad. De ver esos grandes milagros que transforman el corazón del ser humano. Ahora veremos una segunda parte en el verso 7 y siguientes hasta el 10. Lo importante que es el servicio con humildad. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo, harando, pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? Eso no pasa. Más bien, no le dirá, prepárame algo para cenar y ciñete para servirme y luego que haya comido y bebido, comerás y verás tú. Por eso nos dirá, ya en el verso 10. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso significa entregar nuestros proyectos en Dios, que no tenemos de qué presumir, sino al contrario, entregarlos porque es según y conforme a la voluntad de Dios que se entrega a través de la oración. Qué importante descubrir ese regalo de Dios para nuestras vidas, que sepamos lo importante que es la obra de la evangelización, porque es un privilegio, un don de Dios. Veremos, veremos a través de la primera lectura, cómo hay situaciones que se pueden presentar, preguntas que podemos realizar. O decirle al Señor, por qué está pasando esto, o por qué estamos viviendo esta situación. Es que hay un enemigo que nos persigue, que no quiere que veamos la gloria de Dios. Son los dardos de Satanás, que quieren perturbar la vida de la humanidad. Por eso es importante orar, que aunque tengamos esas preguntas, no quitemos la mirada del Señor, porque en Él veremos grandes bendiciones. Por eso, veremos las preguntas del escritor sagrado. ¿Hasta cuándo ya ve, pediré auxilio sin que tú escuches, clamaré a ti violencia? ¿Por qué me haces ver la iniquidad mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia, se suscitan querellas y discordias. Pero esto no se da por Dios, sino es por el actuar del ser humano. Porque cuando no está Dios, somos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Sepamos ser hermanos, entendamos el sentido de la palabra. Y que podamos tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Porque Dios está con nosotros. Ahora vendrá esa respuesta de Dios en el capítulo 2, verso 2 y siguientes de el profeta Abacut. Y a veces me respondió de este modo, escribe la visión, pon la clara en tablín, para que pueda leerse de corrido, porque tiene su fecha la visión aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Que nos invita a Dios a ser fiel, a que hagamos las cosas bien con ese sentido de ser hermanos y de ser bendición unos a otros. El que reciba la palabra se salvará, el que no la recibe, por su propia decisión se condenará. Porque Dios no condena. Él viene a salvarnos. Él nos invita a vivir estos regalos de amor, de misericordia. Para que así podamos vivir nuestra fe. Por eso nos sigue diciendo el salmista, entrad, rindamos homenaje inclinados, arrodillados ante Yahved, que nos creó. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, el rebaño de sus pastos. No irá el salmista, así como le dice el estribillo del salmo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso cuidado con la terquedad, como pasó en Meribah, como el día de Mazán en el desierto. Tremendo, cuando aquellos que ven tantos milagros no creen. Allí vuestros padres me probaron, me tentaron aunque vieron mis obras. A veces como que somos atrevidos con Dios, y no debe ser así. Al contrario, debemos acercarnos a Él porque Él es amor, misericordia. Y nos invita a ver sus prodigios. Ahora veremos en esta segunda carta a Timoteo, algo bien interesante. Esas recomendaciones que a pesar de los momentos difíciles que se puedan presentar en la historia, el Señor manifestará su gloria y nos dirás así. Ahora veremos esa gran invitación de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Esa gran invitación que a pesar de los momentos difíciles que se pueda vivir en la iglesia, son signos de esperanza cuando somos fieles al Señor. Por eso no dirá el texto. Por eso te recomiendo que revives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese carisma que es, son esos dones de Dios que se dan al servicio de la comunidad. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. ¡Qué hermosura! La fuerza que Dios nos da ante los momentos difíciles de aquellos que quieren callar la voz de Dios. Ahora en el verso 13 nos dirá, Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Nos vuelve a recordar la fe, ese don maravilloso que lo imposible se hace posible. Pero también está la caridad que es el amor de Dios. Manifestado en su Hijo Jesús, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese es el sentido de ser iglesia, que nos enseña a caminar en la fe, de buscar las bendiciones de nuestro Dios. que Él siempre está con nosotros, que nos ama, que nos bendice, que nos invita a ir más allá, pero siempre con esos signos de esperanza, para que así se manifiesten la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que llevamos esos regalos de fe, para que sepamos llegar a esta palabra y saberla transmitir a nuestros hermanos, esos grandes milagros, prodigios, las maravillas que Dios hace en la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el cielo te da muchas gracias, porque nos amas, nos bendices, y porque siempre nos invitas a seguir esas palabras de tu Hijo Jesús, esas palabras de vida, de bendición. Así como los apóstoles pedían fe, nosotros también pedimos fe. Porque nos enseña a vivir esos grandes regalos, esos misterios de amor que se dan en la oración. A través de la palabra, promesas de vida, la Eucaristía que estamos viviendo este domingo, siendo testigo de esos milagros que vienen de ti. ¿Qué hermoso eres tú, Señor? Provienes a transformar el corazón de la humanidad. Es cierto que hay preguntas que nos pueden surgir, pero si sabemos esperar en la oración, si vimos nuestra fe, veremos que esas respuestas vendrán a nuestra vida. Enseñanos a alabar, a glorificar tu santo nombre, a vivir esos grandes regalos que nos unen en la Eucaristía, que nos unen en un mismo corazón como hermanos, para que podamos vivir ese gran milagro de tu cuerpo y su sangre. que nos enseñan a vivir en ti. Por eso, Señor, danos la saldría, la inteligencia, la creatividad para llegar a tantos corazones, a tantos hermanos que necesitan de esa palabra de bendición. Porque tú eres bueno con nosotros. Bendito seas, Señor. porque qué hermoso es ver tu presencia, que vienes al corazón de cada hermano o hermana, que vive en momentos de dificultad, de problemas, de angustia, de depresión, de soledad, o de estas ideas que esclavizan y que despían el corazón. Sin embargo, tú estás ahí para encauzar la vida del ser humano. Seguimos orando por ese don maravilloso de la vida, los regalos que se dan a través de la familia. Que sepamos descubrir ese don maravilloso de cuidarlas a través de la predicación. Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Pedimos por aquellos esposos que están en crisis, en dificultades, o momentos de mentira, de engaño, de infidelidad. Señor, toma el corazón de la humanidad para que sepamos descubrir el amor que nos lleva al servicio. Solamente hemos hecho lo que tú nos has mandado. Enseñanos realmente a trabajar con dedicación, devoción, de siempre ayudar y bendecir a los demás para que se manifiesten tus obras y así podamos ver esas grandes maravillas que vienen de ti. Oramos por los enfermos, por los que están en las cárceles, los jóvenes consumidos en las drogas, para que tu Señor le des esa libertad por esas personas que han tomado caminos cerrados como el ocultismo, buscando respuestas para su vida. Cuidado, el diablo te está engañando. Busca a Dios, busca su palabra y encontrarás el sentido de la vida que nos invita a orar unos a otros para que así veamos las bendiciones de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciena sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que bendiciones de Dios que nos invitan a la responsabilidad de la vida. Que no somos cosas, somos hijos de Dios. el sentido de la responsabilidad de la misma vida que nos enseña a ir más allá para que seamos bendición unos a otros. Descubre ese don maravilloso que Dios tiene para ti y colocarlo al servicio de nuestros hermanos. Feliz Día Domingo, Día del Señor.